La Fundación de Carja Das dio ayer el pistoletazo de salida a la historia de la ciudad trimilenaria. El acto fue tan esperado como impactante y tuvo en la abarrotada plaza de San Francisco su principal novedad con la representación del segundo acto. La cita comenzó en el puerto, con la muerte del general Amical Barca, el que luchó con tesón contra los romanos, resultó fundamental en la ampliación del territorio cartaginés hasta prácticamente el Ebro. Sus cenizas fueron arrojadas al mar, junto al mar Enostrum. El yerno de Amilcar, Asdrúbal el Bello, tomó posesión como nuevo líder y escogió al hijo, Aníbal Barca, como su mano derecha. Conforme se sucedían los actos, la gente comprobó cómo gracias a la ayuda de los maistenos se pudo fundar la ciudad nueva. Carjadas ya es la capital de Iberia. Más tarde, en el 221 a.C., se produciría la muerte de Asdrúbal, quien recibiría el homenaje de sus guerreros. A partir de ahora, Aníbal Barca se convertirá en su heredero e iniciará una sucesión de guerras contra Roma.